hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría moro ger ante toluca por la fecha 1 del torneo clausura liga mx 2024 con guillermo alison en el arco omar mendoza emanuel gularte miguel barbieri y pablo ortiz serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría jaime gómez que bien escamilla federico alerta y nicolás cordero y en el ataque estaría exon gallón y pablo barrera por su lado el equipo del técnico renato paiva comenzaría con tiago volpi en el arco mauricio isaiz valver huerta federico pereira y brian garcía conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría marcel ruiz abran villegas y claudio abesa y en el ataque tendríamos a jan meneses pedro raúl y juan domínguez este partido se desarrollará en el estadio corregidora este 12 de enero a partir de las 8 de la noche hora central de la ciudad de méxico si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo